¡Vamos a hablar por primera vez en el segmento deportivo! Una disciplina que nos faltaba, ¿no? Seguimos completando los casilleros, digo, de tantas y buenas disciplinas. En este caso, el ajedrez está con nosotros el profesor Javier Sosa, quien da clases en el Club El Progreso aquí en la Ciudad de Resistencia. Javier, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Hugo. Buenas noches a los televidentes. Sí, nosotros de hace mucho tiempo nos dedicamos a la promoción y a la enseñanza del ajedrez. Ajá. ¿Están en el Club El Progreso, es así? Sí, sí. En el Club Progreso le damos como un tinte más deportivo al ajedrez. Entrenamiento, contamos ahí con las instalaciones. Queda acá en un lugar céntrico de Resistencia, en Inipólito y Grigoya en 410. Y Javier, ¿desde qué edad pueden comenzar con esta disciplina? Y desde muy chicos es una disciplina que es muy amplia, digamos. O sea, pueden practicarlo cualquier persona, todos tienen las mismas posibilidades. Desde chiquitos ya jugando, 2, 3 años ya pueden iniciarse como juego, digamos. Y al haber competencias, ¿se toma como también deporte? Sí, es un deporte, en realidad, porque está avalado por una federación, una federación chaqueña, una federación argentina o una federación internacional. Y hay competencias, inclusive hay Juegos Olímpicos de Ajedrez. ¿Hasta qué edades, por ejemplo, tenés allí en el Club Progreso? En el Club Progreso tenemos edades de... hay unos chicos de 8, 9 años y hay unos mayores que van también ahí a entrenar de vez en cuando para... justamente se están preparando para los evita de adultos mayores. Ajá. A ver, en cualquier deporte que sea físico, obviamente la preparación pasa por allí. Sí. En este tipo de deportes, ¿qué sería el entrenamiento? ¿Qué sería la preparación, Javián? Y la preparación, por ejemplo, en estrategias, tácticas, que tiene que ver con algunas situaciones particulares de juego, en posiciones determinadas, entrenamos ahí más de concentración también. ¿Qué nivel tenemos aquí en la zona, en la ciudad de Resistencia? Y tenemos un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Antes de la pandemia sí había, con la promoción que tenía el ajedrez, teníamos muy buena competencia a nivel nacional. Tenemos un representante que llegó inclusive a los panamericanos. Ajá. Y pos pandemia estamos retomando ahora la parte presencial y la competencia. Ahora tenemos próxima la competencia provincial para ir a representar a los nacionales con nuestros chicos acá de Chaco. ¿Cuántas horas al día le demanda a alguien que quiere competir, por ejemplo, en el provincial o particularmente en los Juegos Evita? ¿Y por qué no llegar a un nacional? ¿Cuánto es el tiempo que te demanda diariamente? Y mínimo una hora por día en adelante, de acuerdo al nivel que querramos llegar, pero sí ese es el mínimo una hora y para adelante. No te voy a preguntar cuántas estrategias hay en el ajedrez, pero son innumerables, ¿no, Javi? Sí, sí. El ajedrez en realidad se divide en apertura, que es el comienzo del juego, el medio juego y el final. Y cada uno tiene una cantidad de estrategias y tácticas que hay que entrenarlas, estudiarlas, practicarlas para poder llegar a un buen nivel, digamos. ¿Hay estilos en el ajedrez? Sí, podría decirse que hay un estilo como, por ejemplo, un estilo más de ataque, más agresivo, por un lado, táctico sería, y por otro lado, alguien más tranquilo, más posicional, más... Más mente. Sí, es como que plasma su personalidad también uno a través del deporte, del ajedrez. Voy a hacerte una pregunta tonta, pero te la tengo que hacer. ¿Cuánto puede durar? Porque no hay un promedio, obviamente, ¿viste? El fútbol son 45 más lo que alarga el primer tiempo, el segundo tiempo tenemos un tiempo, digamos. También en el básquet hay un reloj que se para cuando el balón no está dentro del campo y demás. En el ajedrez, ¿cuánto puede durar un desafío, digamos, de dos que jueguen bien? Bien. Y, en realidad, hay unas categorías que son blitz, ajedrez rápido, que pueden ir hasta los 10 minutos por jugador, sí, con un reloj, hay un reloj que accionan por su tiempo los jugadores, eso sería en la categoría blitz. Después hay una categoría rápido, que es hasta 30 minutos, y después ya partidas largas que pueden durar hasta 4 horas aproximadamente. ¿4 horas? Torneos internacionales. ¿De qué depende un buen juego, digo? ¿De pensar más en la estrategia del rival para contrarrestar o una estrategia propia, en tu caso, por ejemplo? En realidad, uno se prepara en función del rival que le toque, veo cómo juega, ahora como hay mucho, en la pandemia, mucho ajedrez online, digamos, podemos encontrar base de datos y ver cómo juega nuestro rival y prepararnos en función a eso. Aquellos que, por ejemplo, los televidentes que están viendo, quieren comenzar a practicar, tienen que acercarse. ¿Qué horario y qué días están allí en el Club Progreso? En el Club Progreso estamos los días lunes, miércoles y viernes, en los horarios 18 a 21 horas. Las clases son para todas las edades, como decíamos anteriormente, y también para todos los niveles. O sea, desde principiantes, desde cero, vamos para el nivel más competitivo que tenemos ahora, que es nuestro representante en los Juegos Evita, en la instancia provincial, para la instancia nacional. Y además, te comento algo importante, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la provincia del Chaco, que es Alessandro Manzón, el maestro Fide, él colabora con nosotros, va, nos ayuda en algunas cosas, orienta por ahí a los más avanzados. Qué bueno, qué bueno. Javier, muchísimas gracias por venir a compartir esta disciplina. Gracias a vos, justamente por esta oportunidad de poder difundir el ajedrez, que es un deporte no muy popular. Vos sabés que allí en el Parque Urbano Tiro Federal había tardes donde se juntaban a gente del Instituto del Deporte y hacían desafíos de ajedrez también. Se dejó de hacer, no sé por qué, pero sería bueno también revivir eso, reavivar eso. Sería bueno. Sí, en un momento estuvo ahí, también en el pole Jaime Zapata, es un ajedrez social, digamos, donde van, comparten una partida, más como juego, como recreación. Es mejor eso que las pantallas. Gracias, Javi. Gracias a ustedes. Muy bien, Javier Sosa, profe de ajedrez, ha hablado de esta disciplina justamente con nosotros aquí en el segmento deportivo de Noticiero 9 Edición Central, Jaque Mate, y continuamos con más información.